Me dijeron que ella no quiere la rosa, que prefiere las botellas Después que se enteró que la traicionó con la fulana aquella Ahora todo cambió, su vida cambió, el booty le creció Si solo hasta a ti me hace creció, yo doy que la rompo, yo doy que te rompo Baby, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte, ma' Como cuando te doy Viene oh boy, ella vive en Toy Story Subiendo history con los toy Va a perderse aunque le suene el grillete Y dejo el novio porque no está por billete No me importa cuánto gaste Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me liste Y la gané porque no te fuiste y te viniste El que habla claro siempre gana, no el que engaña Y el que engaña pierde porque no habla claro Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua Porque soy transparente y también porque mojo Hiciste que pecaras con los ojos Y quien resiste tentación con un antojo Yo voy a apagarte el fuego, voy vestido de rojo Con la manguera voy a entrar por tu ventana Mi baby, si quieres mejor Ven, caíle, perco, tráeme pa' romperte como ellos Voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Baby, caíle, perco, tráeme pa' romperte como ellos Voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, tres letras, la L, X4 baby, sinfónico, presión en los controles White live, elija, dime si, llama Yo voy a la lomba, yo voy a la lomba ¿Qué?